¿Cuáles sonobleras? ¿Cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles Assassin's Creed Liberation, papus. Assassin's Creed Liberation. ¿Por qué traigo Liberation y no el 4 primero? Porque Liberation estuve investigando un poquito. Liberation está... o es una historia paralela, es un spin-off de Assassin's Creed 3. Entonces, como Assassin's Creed 3 es el fin de la saga de Desmond Miles, porque vimos a Desmond morir, y también investigando, preguntándole a la gente que sabe de este pedo si me dijeron güey, pues es que los demás ya no hay un personaje como Desmond que esté durante varios juegos. Entonces, pues, prácticamente me dijeron, juegalos como quieras, ya realmente no importa el orden, pero los puedes subir en orden de salida, que es lo que voy a hacer. Pero como esto es una historia paralela, sucede al mismo tiempo que Assassin's Creed 3, y dije, bueno, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a dejarle ese pinche nombre, total. ¡Súper! Y aparte también para variarle, porque aquí manejamos a una chica. Conéctate al pasado. Vive la historia. Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo, Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado. Este producto te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Grampé, una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito. Haz tuya la historia. La historia es el escenario. Animus. Interesante. También es un juego que no va a durar mucho, ¿eh? No creo que lleguemos ni a 12 capítulos, porque pesa muy poquito. Y como es historia, o sea, pesa 3 gigas, menos, 2.8, un pedo así. Entonces, la verdad, no creo que dure mucho también. Entonces, este... Es una forma de adelantarle rápido. Digo, con suerte lo acabamos esta semana. Total, hoy es... ¿Miercoles? Sí, hoy es miércolesín. ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven acá, pinche gallina! ¡Vuelve! ¡Hala, verga! ¡Perfecto para trabajar en la plantación! ¡Vé a ver si es! ¡Trabajador fuerte y saludable! ¡Te he dicho que te estés quieto, Congo! ¡Como decía, Messier! ¡Este es fuerte como un buey! ¡Tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies! ¡Ok! ¡Mamá! ¡What! ¡Mamá! ¡O sea, la doña la abandonó! ¡O sea, la doña la abandonó! ¡Voy, evita los bares por el cuarto de atrás! Digo, el patio de atrás y no me deja pasar. ¡No me dejes, perra! ¡Mamá! Perdón, madame. ¡Eh, tú! ¡Rena cuaja molesta! ¡Voy a arrestarte! ¡Qué hija de puta de la añora, eh! ¡Ah! Ok, entonces ¿qué es? ¡Veques! ¡Luego, luego, eh! Pero aquí ya es asesina. ¿Qué pasó en el Inter? A la verga. ¡Mashegui! Gritabas otra vez. ¿Tenías una pesadilla? ¡Uy! Solo un sueño. Siento haberte despertado. ¡Mashegui! Susana, a la par, pero estás en Francia. Nunca lo sientas. Es el deber de una madre. O de una madrastra. Gracias, Madeleine. Mamá... ¿Tú te preocupas? ¿Me has olvidado? ¿Sigues viva? Sea como sea, todavía no es momento de dormir. Venga, papu. Eso es todo, ¿eh? Secuencia 1, sincronización completa. Ve al palomar. Ve al palomar. Graficamente no se está mal. Y nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos. Los propietarios lo denuncian pero nuestra red no encuentra ni rastro. Quizá con tu apariencia de esclava puedas investigar el misterio desde dentro. O sea, ¡me mierda! Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica. Lo verás desde lo alto de la catedral. Pues vamos a la pinche catedral. Com acuerdo. Ok. Comión. Muy bien. Muy bien. Comión. Bueno. Están más apropiados que en el 3, güey. O sea, en el 3 sí llegaba a ser como que muy confuso en algún momento. Atalaya. Y ahí al ladito hay un cofre. Buena, güey. Empezando con Bijuyu, este pedo. Ay, güey. Neta, me tardé toda la noche en cruzar dos calles. Que no mamen. Al Chiloski, que no mamen. Güey, la música. La música, güey. Me está gustando. Llevamos muy poco como para decirlo. Pero, güey. Gráficamente no se ve mal. Digo, o sea... El anterior tampoco se veía mal, de hecho. O sea... Lo que tengo arriba de amarillo... Identidad de esclare, identidad de asesina... Identidad de dama, güey. Ok. La plantación recibirá una entrega. Muy bien. Una tapadera perfecta. Escóndete en un carruaje y sigue a tu objetivo sin que te vean. Hojas dobles. Hojas dobles, oh... Por fin, otra vez. Y aquí como de asesina no hay pedo si me ven, ¿no? Disculpable, el numerito no me impresiona. Oh, eso es tu... Tu nivel de búsqueda. Ok, lo amarillo va siendo tu nivel de búsqueda. ¿Qué loco está eso? ¿Y estos qué? ¿Son carteles? Sí, sí son. Entonces, esto los puedo quitar. Y me quito un poco el nivel de búsqueda. Ok. Luego, acá hay un cofre. Este A se parece más... A los otros... Aza Creeds. Oh, Milky, güey. Milky, para empezar, está muy chido, eh. Por cierto, ahorita que dije Milky... ¿Alguien de ustedes les gusta los Milky Way? Los chocolates Milky Way. A mí me gustan a secas. No soy tan fan, pero... Del que sí soy súper fan... Es del Snickers. Y el Snickers de almendras. No, no, maman. Es el mejor... Pinche chocolate del puto maldito mundo, güey. Coge una caja y pasa junto a los guardias. ¡Oh! Como es negra... No la notan si estoy cargando algo, güey. El detalle aquí... Es que por alguna extraña razón me subió... Todo un cuadro de notoriedad, güey. Y eso no me gusta. ¿Quién eres? ¿Cómo has evitado a los guardias? Ya tenemos demasiados problemas. No queremos más. Soy Aveline, una amiga. Sé que algunos esclavos han escapado, pero ninguno ha llegado a los refugios. Mis contactos temen lo peor. Si eres una espía, Aveline, aquí no encontrarás motivos para acusarnos. Primero fueron mis hermanos. Luego mi tía. Hoy mi hermana pequeña, Therese. No han escapado, como dices. Se los han llevado. Además, Therese no sobreviviría por su cuenta. La encontraré. Si alguien ha pisado estos campos, habrá dejado algún rastro. Ok, entonces ahora vamos a rastrear Trepa a la mansión. Pero lo tengo que hacer con cierto nivel de... De pinche acá, porque... Estos guardias no son muy... No son muy fáciles de ubicar, eh. De hecho, sí están un poquito complicados de ubicar porque están vestidos como civiles. O sea, no tienen un... Un uniforme como tal de guardias. Esto es... Esto ya no va a ser tan sencillo, eh. Investiga el granero. Chingaos. Ajá. Y se pone a barrer, güey. Jaja. Qué cagado. No temas, Therese. Soy una amiga. A mí que le dieron violín, eh. ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tu amo? No. Su hijo. Sí, yo creo que sí. ¡Ayúdame! Aguanta. Te llevaré a un lugar seguro. Vas a pagar por esto. ¡Tu puta madre! ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Hay ratas en el granero! ¡Ah! 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 Sigue el mismo principio que el 13 de hecho. Es una pesadilla. ¡No aguanto más! Ya no te hará daño, Therese. ¡No, pues ya no vive! ¡Démonos prisa! Este. Estaría muy cabrón que llegara, ¿no? Así como de fantasma y... Nada más déjamelo chingo. Dinero 38. No, no mames. A ver tú, güey. ¿No? ¿Ya no me dejó sacar al patrón? ¡Ah! Aveline. Mi hija vagando por ahí sola al amanecer. ¿Dónde has estado? Necesitaba tomar aire después de la pesadilla. Querida madrastra, ya soy adulta. No tienes que preocuparte por mí. Subestimas el mundo y sus riesgos. Si no para tu seguridad. Para tu reputación. Qué interesante concepto, ¿eh? ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras... La verdad, Madeleine, es que necesito tu ayuda. Y me temo que es urgente. La doble vida que tiene que llevar. Mientras paseaba, me sobresaltó un grito de auxilio. Al seguirlo, encontré una mujer. Una esclava. Muy malherida. ¿Dónde está? Enviaré ayuda. Esperando. En un carruaje. Fuera. En la calle. Aveline. No te enfades. Creía que tú sabrías qué hacer. No podía dejar que muriera o algo peor. ¿Algo peor? Puede ser peor que la muerte. Ya la has condenado a ser perseguida por culpa de tu impetuosidad. Muy bien. No te daré la espalda, aunque tampoco me has dado la opción de elegir. Me voy a ocupar de ella. Con la máxima discreción. Gracias, Madeleine. Mientras, debes ir a la ciudad y conseguirle algo de ropa de viaje. Date prisa. No tenemos tiempo que perder. Ok. Nada más a ella. No me puedo comprar nada a mí. Una espadita. Arranca el cartel. ¿Y dónde está el cartel, güey? ¿Qué se pasa? Yo pensé que esa era la tienda, güey. Ni se ve el cartel por las luces. ¡Oh, bonjour! Miren, acá hay un cofre. ¡Me respeto! ¡No dijo que derritura! La tienda, güey. No habían pisado nada a mí. O sea, en modo... En modo popis... No puedo trepar. y está ahí tiene lógica, ¿no? porque en modo poppies tienes que estar acá discretón está en el otro lado Bien, bonjour Yo quiero ese cofre de Suki Otro Milky, wey No memes O este pedo está muy chido O todo va a ser muy caro, wey Volvemos a encontrarnos con el sastre, eh Eso es interesante ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, bien, qué malo Tuvimos un poquito de dinero más ¿Y tú qué? ¡Seducir, güey! Güey, no mames Eso está súper misógino, güey Que te parezca el letrero de seducir No mames O sea, aplica, güey Porque la neta sí aplica ¿Por qué si le dice papá a ese güey A la otra le dice por su nombre? Creo que con tantas atenciones Bien podría pedir tu mano De todas formas es la tarea lo que me interesa ¿Philip? Ah, vaya Con el cambio de tema me he dado cuenta De que me he entretenido demasiado en esta mesa Si me disculpáis Que pases un buen día Ya está, se ha marchado Apelín, puedo decirte Que me he encargado de todo Tu amiga estará bien Si tienes algún otro problema femenino Ven a verme sin dudarlo No están, Pax Recuerdos del ánimo Desde la desaparición de su madre Aveline ha sido criada por Madeleine Al darse cuenta de que compartían ideas señales Sobre la esclavitud Del vínculo de entramas mujeres Se hizo más fuerte ¿Y esto lo puedo sincronizar así nomás? No creo, ¿verdad? No Era demasiado bueno para ser verdad Pero allá hay otro cofre Entonces Vamos por él de una vez Antes de hablar con el güey este Ah, chinga Puta madre Otra vez está en un balcón Ni pedo De este juego Si no creo que haya streams Gente, la verdad Porque como les digo Pesa muy poquito Entonces No creo que sea muy largo Otra vez temes Ya es difícil tratar con los clientes Sin que desaparezca la mercancía Su Frustración es comprensible, monsieur Monsieur En su lugar, yo Exigiría una investigación exhaustiva Yo me encargaré si lo desea Hablaré Con monsieur de Saint-Maxant de inmediato Se lo agradezco, monsieur Blanc Al menos siempre puedo confiar en usted Chingada madre Chingada madre Sigue a Gerald Que pedo mi Jerry Ok Chico El cargamento desapareció de esta misma nave Estoy tan perdido como tú acerca de su paradero Sí, Messier Sin duda es preocupante Sí, Messier ¿Qué sugiere usted entonces? Lo único que sé es que ese demonio Tuvo las agallas de imitar mi atuendo y mi firma ¿Te lo imaginas? No, Messier La imaginación nunca fue mi... Punto fuerte Si no es mucha molestia, puedo... ¿Consultar sus libros? ¿Libros? Yo interrogaría al capitán Si su tripulación acepta sobornos, él será igual de corrupto Soborna a los guardias del barco Antes que otra cosa, este cofre lo puedo agarrar, sí Oh, 3000, güey ¡Hala, verga! Es neta, güey O sea, qué... Verga No voy a decir nada acerca de... De lo que ustedes ya vieron y el mal diseño arquitectónico de los güeyes de diseño de Ubisoft Pero bueno, gente Hasta aquí voy a dejar este capítulo Yo soy 8, no se les olvide dejar su like, compartir el video Les digo que va a ser un juego bastante, bastante cortito Digo, en un capítulo completamos la secuencia 1 Normalmente son entre 8, 9 a... Creo que 15 secuencias fue el más grande Entonces, pues vamos a ver qué tal Me está gustando, eh Por lo... por diferente Con los cambios de este estilo me gustan Así es que... Cuídense Bye-bye